Bien, tuvimos un buen comienzo de temporada, si bien el 6 de enero donde tenemos ya el ingreso masivo del turista o que se queda a pernotar con un promedio de 4 o 5 noches, pero lo veníamos diciendo, se ha anticipado un poquito el 1 de enero ha sido muy bueno el fin de semana, el fin de semana largo, pero bueno, ya el día de hoy tener un fin de semana de comienzo de temporada, un 70% de ocupación, que va a ser un promedio general de enero que nosotros estamos calculando, es positivo. Ya sacaremos un poco más exhaustivo lo que son los gastos y el promedio que ha tenido el turista, haciendo una comparativa del año anterior con este año, si bien nosotros lo veníamos manifestando, tenemos un turismo donde sí se están cuidando con el tema de los gastos, están buscando mucho los precios, nos pasa mucho en el segmento gastronómico también, donde antes de sentarse a comer hacen un relevamiento de gastos, donde se pueden sentar o no, y la hotelería obviamente siempre sigue liderando la que es 4 y 3 estrellas, pero también nos ha crecido el 1 y 2, comparativamente con el año pasado. Boldrini, con respecto al promedio de pernoctación, ¿cuál sería? Es un promedio de 4 a 5 noches, si bien ustedes saben, bueno, esto ya es una tendencia de hace varios años donde no tenemos un enero que se divide en dos quincenas, sino que es un enero totalmente fraccionado, de 4 a 5 noches, de lunes a miércoles tenemos un porcentaje de ocupación y de miércoles a domingo ese porcentaje se incrementa, obviamente Córdoba capital es un paliativo importante para la ciudad y con una procedencia de turistas que vienen por el momento de lo que es Rosario, Santa Fe, el litoral y el norte del país. Hoy lunes 7 de enero, ¿con qué promedio de ocupación arranca la ciudad? Hoy estamos actualmente al 55%, que es una buena ocupación, como te decía, el fin de semana hemos estado al 70%, pero que hoy nos quede ya un promedio de un 50% para Carlos Paz es muy bueno, y obviamente ya avanzada la semana se va a incrementar más. Por ahí uno escucha otros destinos turísticos con una ocupación del 95%, 90%, pero hay que tener en cuenta la cantidad de plazas que tiene la ciudad de Carlos Paz también, ¿no? Sí, totalmente, hay que aclararlo, porque la gente por ahí se confunde, dice cómo puede estar Carlos Paz en un 70% y otras localidades en un 95%, pero bueno, Carlos Paz está con 55.000 plazas hoteleras, si sumamos todo lo que es cabaña, hostel, departamento y casa que están registrados para el uso de alquiler temporario, para el trabajo de alquileres, estamos cercanos a 65.000 plazas hoteleras, representa un gran porcentaje de plazas a nivel provincial.